Amigos y amigas del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en el que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes haciendo explotar las gargantas para alentar a sus equipos. La grada se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Barcelona frente a Getafe. Un tití, estaba atento para cortar. La juega bien hacia adelante. Viene con pelota dominada y la pica. Griezmann. ¡Gol! 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 ¡Gritalo conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que viva el fútbol! En esta madrugó a todos. Y aprovechó el rebote perfectamente. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento. Y no se desatendió de la jugada. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. A notar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tienen que sostener la ventaja. Jordi Alba. Coutinho. Dembélé. Barcelona. Ganó 15 puntos de los últimos 15 en disputa. Ojo que se viene con todo este equipo. Messi y el balón. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gran salvado del arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Tiene buenos cabeceadores esperando el centro. Atención, porque es una chance clara de gol. Busca el hueco. Sergio Roberto. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va. ¡Le da de ahí! Extraordinaria maniobra. La puso por arriba, pero no pudo ser. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Busca un compañero. Gran pase por el medio. Griezmann. Se anticipa. Y la aleja del área. La saca justo con buen rechazo. Jordi Alba. Otra vez vete el balón. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. Acá vienen de nuevo. Corta justo y despeja. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Está rechazando con ese pelotazo. Sergio Roberto. La mandan hacia adentro. No. Le dio muy fuerte a ese balón. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Un tití. La tira lejos de su campo. La tira larga cerca del área. Que bien lo vio. Atención. La aguantará. Estabilita. Saca el remate. Que cerca se quedaron de la gloria. Al final fue un buen remate. Al final fue un buen remate. Si convertía. Estaríamos hablando de un golazo. Barcelona quiere seguir sumando de a tres. Aunque el rendimiento todavía no ha sido el mejor. Más allá del triunfo. El equipo no termina de convencer. Sars y Roberto. Por si alguno recién se suma. Les recordamos que en el arranque nomás del partido. Tuvimos la primera emoción de la jornada. Uno a cero el marcador. Se la saca de encima. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Dispara el arco. La pelota acaba de pegar el palo. El balón pasó muy cerca. Más cerca no se podía estar. Era gol. Pero pegó en el poste. Coutinho. Coutinho. La tiene Messi. Está atento y rechaza la pelota. Dembélé. Centro de Dembélé. Aleja el peligro por ahora. Me parece que quiere enganchar por adentro. Esto será saque lateral. Messi decide jugar en corto. Cuidado que fuerte. Le pegó nomás. Firme y atento para despejar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Griezmann. Sin problemas la atajada del arquero. Griezmann remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Messi. Tiene gran precisión con la pelota parada. Mucho cuidado en el área. Messi. La juega corta. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. Claro. La cruza en el medio. Centro rechazado por la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Gran pase a través de la defensa. Le pega fuerte hacia adelante. Señoras, señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones. Aguanten. Por ahora el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor. Se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima. Pero no deja de ser importante. Barcelona finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Barcelona puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la remetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. La tira hacia adelante. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Pjanic abre muy bien la defensa con este pase. La pelota llega. Mansita a las manos del 1. Pique. Jordi Alba. Griezmann. Getafe. Buscará recuperarse de la última derrota. Y sobre todo, de despejar todo tipo de rumor con la continuidad de su entrenador. Yo lo único que le criticaría es su capricho. Hay que saber reconocer cuando uno se equivoca y trabajar para enmendarlo. Pero se ve que él piensa diferente. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. Intenta un pase al vacío. La juega profunda. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. 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 Empató. Increíble. Momento apasionante del partido, amigos del fútbol. Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. Son. Ya. Son. Ganado. Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Felicitaciones por el empate muchachos Ahora van a ir por otro gol O van a dedicarse a defender este empate Griezmann Balón largo por arriba Que bien se desmarcó por afuera Tira el centro La saca lejos Bien lejos Griezmann Ahí está el cabezazo Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 Del Barcelona Ahora nuevamente Están ganando el partido Centro preciso Ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Y con ese gol Pasan a ganar el partido Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Jordi Alba Lucha por no perderla Falta, falta, falta Infracción, tiro libre La saca fuerte está allá arriba, ojo que la defensa está mal parada, dentro al arco, una gran frustración para el jugador. Esta puede ser una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. ¡Coutinho! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Es un pase que rompe la defensa. Viene el centro pasado, segundo palo. Se la saca de encima. Lo barre fuerte. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Jordi Alba. Griezmann. Barcelona busca asegurar los tres puntos. ¡Es Messi, 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 Messi! Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. Getafe hace otro cambio de manera consecutiva. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. ¡Pianic! ¡Vete el disparo! ¡Bien el arquero, eh! ¡Fenomenal! Pianic hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. ¡Dembele! ¡Dembele! ¡Qué buena pelota le pusieron! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Todo el banco pide la hora. ¡Cómo lo sufren! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, eh. Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Corta justo y te fija! ¿La aguantará? ¡Sacan el balón y respiran por el momento! ¡Fue el silbato del juez y esto se ha terminado! ¡Señoras, señores! El reloj marca que es el final del partido. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? Barcelona era el gran favorito a quedarse con el triunfo. Y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego La Torre, quien les habla, Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!